hola buenas a todos donde quieran que se encuentren hoy le tengo una deliciosa receta que es lasaña con atún es una receta muy deliciosa se la recomiendo que podrán disfrutar con sus familiares o sus amigos para esta receta vamos a necesitar pasar lasaña puede ser cualquiera que tenga en casa ahora la vamos a colocar en una olla o sartén la ponemos de esta manera de una en una para que no se peguen le echamos sal y le agregamos un poco de aceite de oliva dejamos que el agua hierva cuando esté hirviendo entonces vamos a hacer de esta manera con una cuchara para que no se peguen cuando la sientan un poco blandita pueden dejarla para que hierva y una vez que sea blandita la sacamos y la cubrimos con un poco de agua fría y la colocamos en un plato de esta manera ahora vamos a proceder para hacer el relleno el relleno de atún vamos a necesitar diferentes tipos de pimientos pimiento amarillo rojo verde si desea también zanahoria vamos a necesitar también cebolla y champiñón colocamos un sartén le ponemos un poco de aceite de oliva y ahora vamos a poner todos los vegetales y vamos a dejar un poco para que sufría lo tapamos y dejamos a fuego medio y lo dejamos por tres minutos una vez que tengan ya los tres minutos entonces estará de esta manera agregamos ajo majado aquí yo tengo cinco cabecita de ajo agregamos cubre en polvo si desea también agregamos paprika o pimentón dulce agregamos orégano un poco de orégano pimienta un cubo de caldo sea de pollo lo que usted tenga a mano agregamos sal y removemos y procedemos y echamos el atún lo tapamos a fuego medio ahora vamos a hacer la salsa de tomate ponemos un salte un poco de aceite de oliva le agregamos ajo tres o cinco dientes de ajo le agregamos tres cucharadas de salsa de tomate movemos a fuego medio y agregamos dos tazas de agua y agregamos dos tazas de agua y agregamos dos tazas de agua y agregamos dos tazas de pero con還 Pimienta negra Sal Un poco de azúcar para quitarle la acidez a la salsa de tomate Removemos Y lo dejamos por 3 minutos Ahora vamos a ver el atún Aquí vemos el atún Tenemos que dejar que el atún se seque del todo Que no tenga ni un poquitico de agua Cuando esté seco Entonces se puede apagar Aquí tenemos la salsa de tomate Ya está hirviendo Removemos Y aprobamos Si le falta sal Pueden colocarle un poquito más de sal O caldo de pollo Cuando la salsa de tomate esté así de ese espesor Entonces habrá de apagar Nos vamos a ver el atún Ahora vamos a hacer la salsa bechamel. Con la salsa bechamel tenemos que tener mucho cuidado para que no se empelote y no se queme la mantequilla. Echamos 3 cucharadas de mantequilla a fuego medio. Una vez derretida vamos a echarle 3 cucharadas de harina. Puede ser cualquier harina que tenga en casa. Ahora movemos bien para que no se queme. Pueden utilizar una cuchara de madera o si no pueden utilizar una como esta que yo estoy utilizando. Yo estoy en la cuchara de madera. Te darles para que no se queme. Una vez que la mantequilla y la harina se han cocinado por 2 a 3 minutos, entonces vamos a echarle la leche, leche tibia, vamos a echarle 3 tazas de leche tibia, de poco en poco, de esta manera como yo lo estoy haciendo. Gracias por ver el video. 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 Agregamos un cubito de caldo de pollo o de vegetal. Tenemos que estar removiendo para que no se hagan grumos. Hasta que hierva. Aquí ya está herviendo, entonces aquí vemos cómo está de espesito. Lo vamos a dejar un poquito para que espese más. Hay personas que le gustan un poco aguadito, pero a mí me gusta bien espesito. Gracias por ver el video. Ponemos una capa. Ponemos una capa de pasta de lasaña. Y salsa de tomate. Y salsa de tomate y la salsa bechamel, como ustedes prefieran. Colocar queso. Pueden colocar todo el queso que ustedes quieran. Entonces cuando hagan eso, vamos a ponerlo en el horno a 180 grados. Fuego ahí arriba y abajo por 15 minutos. Porque solamente queremos que el queso se dore porque ya todo está cocinado. Una vez que ya esté listo, entonces quedará de esta manera. Otro dato muy importante. Recuerden ponerle el horno 10 o 5 minutos antes de ustedes poner su lasaña. Y aquí tenemos nuestra lasaña. Miren lo deliciosa de cerveza lasaña. Jugosita, con ese tomatito, ese quesito, ese atún. Se los recomiendo. Me lo van a agradecer. Cualquier duda que tengan, por favor, déjenlo en los comentarios que yo les estaré mirando. Y muchas gracias, muchas, muchísimas gracias por ver el video. Y que Dios me lo bendiga a todos donde quiera que estén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.